Pues está con nosotros Emanuel Trinidad, economista. Estaremos conversando con él sobre la reforma fiscal a la que todos estamos pendientes y los impuestos directos e indirectos que tienen que ver con la misma. Vamos a entrar en contexto de esta realidad que muchos estamos a la espera. Buenos días, Emanuel. Bienvenido al programa. Muy buenos días. Buenos días. Carolina, muy buenos días, Yaima. Buenos días, Franz. Tenerte aquí. Permítame saludar a Amado, donde quiera que se encuentre. Sí. Tiene algunos compromisos de litigantes, ¿no? Sí, sí. Y saludar a toda la audiencia propia. Agradecer la invitación después del proceso electoral que se me hace de mañana. Emanuel, ¿cuál es la realidad en estos momentos de la tan hablada reforma fiscal? ¿En qué punto estamos? Mira, realmente el gobierno de Luis Abinader y del PRM tiene un interés más hacia allá de que se apruebe una reforma fiscal. Y no con el único objetivo de disminuir el déficit fiscal, que es el 3.4, que se compensa con los préstamos que se están realizando. Y lo que necesariamente el gobierno lo que procura es tener mayor nivel de recursos en interés de poder cumplir con las obras que están pendientes de realizar. Ahora, para nadie es un secreto de que el gobierno de Luis Abinader, de cada 100 pesos que recibe, 88 lo destina a lo que es el gasto corriente. Y dentro del gasto corriente, 24 pesos son destinados a los intereses de la deuda y prácticamente 30 a lo que es el 4% del PIB. Entonces, si el gobierno de Luis Abinader cumple con no reformar la constitución para optar para un nuevo pedido, está obligado a terminar un conjunto de obras que se tienen pendientes. Y con el actual presupuesto, no es posible que realmente pueda cumplir. Es de ahí el interés, si se quiere, desmedido por parte del gobierno del PRM y de Luis Abinader, de que se apruebe lo más antes posible, inclusive antes de la toma del nuevo gobierno, este paquetazo o reforma fiscal que procura tener de un 15% del PIB, que es la presión tributaria que tenemos en este momento, llevarlo por lo menos a un 18%. Manuel, escúseme que le interrumpa ahí. ¿Qué es la presión tributaria? La presión tributaria es la cantidad de dinero que recibe el gobierno por los impuestos de lo que es el Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? No es más que la cantidad de bienes y servicios que produce un país durante un periodo de un año. Entonces, de esa cantidad, de unos 100 mil millones de dólares que está estimado en este año que sea el Producto Interno Bruto, el gobierno recibe una presión tributaria de un 15% que con eso le hace frente a lo que es su compromiso que tiene. Claro, de ese 15% del PIB no basta, porque tiene un déficit de 3.4% del presupuesto de la Nación. El presupuesto son un billón que son mil millones, 352 mil millones de pesos. De eso apenas el gobierno recibe 918 mil millones y la otra parte restante lo tiene que cubrir con préstamos tanto interno como eterno. Es de ahí que este paquete de reformas tributarias lo que procura es incrementar lo que es la presión tributaria atendiendo a los impuestos indirectos como también a los impuestos directos. Una pregunta. Mira, en ese sentido, hemos venido arrastrando gobierno tras gobierno una necesidad de reforma. Una pregunta. Entonces, con respecto a lo de hoy, ¿estamos pagando una reforma indirecta porque se han incrementado o se están cobrando algunos tributos que no están reformados, diría yo? Bueno, mira, exista lo que es el anticipo. Nosotros entendemos que el anticipo debe ser eliminado a lo que son las minis y microempresas porque eso contribuye con la informalidad. La informalidad, entonces, cuando tú tienes que pagar un anticipo de una empresa y tú no estás en la condición, entonces lo que hace es que te veas a la informalidad, entonces deja de pagar. Yo creo que se ha planteado que el ITEBI, que es prácticamente el 90% Carolina, de los ingresos que recibe el gobierno los recibe a través de los impuestos indirectos. Los impuestos indirectos son aquellos que tú puedes traspasar. Por ejemplo, cuando tú compras una tarjeta de llamada de 100 pesos, tú pagas entre 28 y 30%. Ahora bien, quien lo paga al fisco, a la dirección de impuestos internos, es la casa emisora de la tarjeta. Pero quien paga el impuesto es el que compra, el que consume los 100 pesos de la tarjeta de crédito. Y apenas, entonces, los impuestos directos, que son como los pagos a la ganancia, a las utilidades, al impuesto sobre la renta, lo que viene siendo es el 5% del PIB. ¿Qué nosotros abogamos? De que tiene que ser una reforma que pague el que más puede pagar. No es lo mismo cuando tú compras una libra, por ejemplo, se está planteando de que el ITEB de un 18 se baje a un 15 o un 16, pero que se amplíe la base imponible. Es decir, la cantidad de producto del arroz no paga impuesto. Las medicinas no paguen impuesto. ¿Que no paguen impuesto las medicinas? No. La publicidad no paga impuesto. Entonces, se está planteando que se aumente la base, es decir, se incrementa la cantidad de bienes y productos como la publicidad. Pero nosotros abogamos que lo que se debe de pagar son aquellas áreas donde el que más puede pague. Por ejemplo, las edificaciones de 9 millones hacia abajo no pagan. De 9 millones hacia arriba pagan, pero nosotros entendemos que debe de haber una programación. Si tú pagas 10, no puedes pagar igual que una edificación de 30 o de 50 millones o de 100 millones, como decirte. Pero que también hay que quitarle las exenciones a aquellos sectores que ya tienen. Por ejemplo, el sector turismo tiene de ese año ganando dinero y no pagas impuestos. ¿Que fue de un principio para impulsarlo? Por ejemplo, sí, pero ya. Claro. Ya se impulsó. Por ejemplo, aquí hay un artista que se gana 50 millones de pesos en diciembre limpio y no paga 5 centavos de impuesto. Pero aquí hay peloteros que se ganan 3 millones de pesos en el billboard invernal y no te pagan ningún tipo de impuesto. Entonces, debe de ser un impuesto de que pueda pagar aquello que más tiene. Ajá. No es lo mismo que el que gana. Emanuel, entonces, un pelotero no paga y un artista no paga. Exacto. Ah, entonces yo sí pago. Entonces tú pagas tus impuestos. Mientras, por anotar, que le pagan 3 millones de pesos mensuales, entonces esa es la palabra libre de impuesto su dinero. Mientras la mayor parte de ciudadanos cobran impuestos. Te estoy diciendo que al artista que en el mes de diciembre que ganan 50 millones de pesos limpios y no pagan impuestos. Entonces, ¿qué debemos de detectar? Sí, en diciembre te hacen 20 fiestas y se ganan 1.5. Ahí hay 50 millones de pesos limpios que se ganan y 2.5. Entonces, lo que se debe de pagar aquel que más paga los impuestos a las utilidades y a la ganancia. Por ejemplo, estamos hablando de un pelotero en Estados Unidos. Tú firmas por 2 millones, tú tienes que pagarle el pico 1 millón en muchos estados. ¿Y qué? No. Y no tener impuestos. Yo le decía a mis estudiantes, no tengan temor por pagar impuestos. Porque en la medida que ustedes más ganan, más impuestos pagan y más impuestos sobre las reglas. Entonces, la mayoría de los impuestos son impuestos indirectos. Hay que especializarlos en lo que deben ser los puestos directos. Ahora bien, vuelvo y reitero, el afán de gobierno no procura lo que es la disminución del déficit fiscal. Lo que procura es lo que es incrementar la presión tributaria para cumplir con una serie de compromisos que los cuatro años pasados no pudieron pagar. Porque el gobierno se destinó en estos cuatro años, por ejemplo, en este proceso pasado, fueron decenas y decenas de familias que con padrón en manos fueron y le dieron cantidad de dineros importantes para que no fueran votar. Carolina tiene que incluir dentro de la extensión inducida lo que fue el pago para que no fuera a votar. Pero además de esto, el gobierno invirtió centenares de millones de pesos para pagar lo que son pensiones especializadas que hicieron, de gente que nunca ha dado un golpe. Pero el gobierno destinó millones y millones de pesos para comprar a centenares de dirigentes de la oposición. El gobierno destinó centenares y centenares de millones para comprar lo que son directores y lo que son síndicos de la oposición. Incluyendo a síndicos que ganaron en el proceso de pasado. En Manuel. Pero a pesar de eso, Carolina, nosotros como fuerza del pueblo haremos una oposición seria. ¿En qué se siente una oposición seria y responsable? Que nosotros vamos a apoyar aquellas iniciativas por parte del gobierno central que procuren el bienestar de la grande mayoría. Por ejemplo, el gobierno ya dijo de que muchas instituciones que no están realizando ningún tipo de servicio la iban a eliminar. Nosotros como fuerza del pueblo apoyamos esa decisión del gobierno. Que debimos hacerlo en el primer gobierno. Que debió hacerlo en el primer gobierno, que no lo hicieron y que lo prometieron. Y que lo prometieron. Con eso fue un grito de campaña. Nosotros sabemos de que todos los sectores en este paquetazo fiscal van a ser, si se siente, señalados y van a ser afectados. Sin embargo, nosotros vamos a defender aquellas medidas que puedan realmente ser afectadas a la grande mayoría. Sabemos que con esta reforma todos los sectores van a tener que pagar. Pero nosotros reiteramos, abogamos, porque aquellos que reciben mayores niveles de ingresos son los que tienen que cargar con el mayor peso de esta reforma tributaria. Recordamos años atrás que el expresidente Danilo Medina refería que era prácticamente imposible no hacer una reforma fiscal, que era necesaria. Y también refirió... Pero la propuso. Y escúchame Carolina. Sí, ese es el contexto. También tenemos que incluir no la reforma fiscal. Aquí el sistema eléctrico, ustedes saben, el sistema eléctrico dominicano, el causante, es el causante del 80% del redundamiento eterno que tenemos en el país. Entonces, hay que buscar una reforma fiscal y una reforma también en lo que es el sector eléctrico. Que se lleva, que se lleva 10 mil millones de dólares. Pero ese pacto eléctrico que lo firmaron los partidos y muchos representantes, y diferentes representantes de la sociedad. Los firmaron, entre comillas, pero tenemos un déficit ahí que es de nunca acabar. Entonces, fue una irresponsabilidad de todos los que firmaron. Me parece que hasta la fuerza firmó. Yo creo que sí. Recuérdate que el partido de gobierno, lo que fue el pacto y lo que fue la gobernanza trimestral hasta el año 30, planteaba tres grandes acuerdos, que fue el pacto por educación, el pacto fiscal y el pacto energético. Solamente se aprobó en el periodo pasado del Danilo lo que fue el pacto por educación. Se aprobó el 4% del PIB. Pero quedó pendiente el pacto fiscal que fue aprobado, el pacto energético en este gobierno, que no quiso firmarlo, pero que fue prácticamente a media. Y nosotros vemos cómo cada día más se está destinando mayor cantidad de dinero para poder compensar la pérdida del sector energético. O sea, la pregunta que le quiero hacer sobre el tema de ese referimiento que hizo Danilo hace unos años, y viniendo a esta realidad que tenemos, ¿es válida o es necesaria o es obligatorio hacer una reforma fiscal en estos momentos? Sí. ¿O es solo un deseo del gobierno? No, no, no. Nosotros entendemos que es válida. El país, a pesar de que todavía la deuda es controlable, pero no es posible que de cada 100 pesos que destine el gobierno, 24 tú lo tengas que destinar al pago de los intereses, que es cuenta corriente, porque el pago de capital es cuenta de capital. Entonces, nosotros entendemos que no es posible que también el gobierno pueda recibir de cada 100 pesos 88 solamente a destinarlo a gasto corriente, porque aquí hay una serie de necesidades de gasto de capital que se debe de cumplir. Entonces, se hace necesario lo que es el pacto fiscal, la reforma fiscal. Ahora bien, esa reforma fiscal tiene diferentes mecanismos y métodos de cómo aplicarla. Nosotros somos de opinión que en esta reforma fiscal, quien debe de pagar más son los que más pueden. Y ahí es nuestra diferencia con la propuesta que están haciendo muchos economistas del gobierno, que lo que están planteando es de que debe de aumentarse la base imponible y disminuir lo que es el pago de la ITEBI, que genera prácticamente la tres cuartas partes de los ingresos. Nosotros entendemos que se deben de disminuir las exenciones fiscales, que tienen una serie de sectores importantes y que ya deben de contribuir al fisco, como es el sector turismo y como son el mismo sector también de zona franca. Porque se le invierte bastante dinero que le invierte al Estado, al sector turismo, y entonces no pagan un centavo. La zona franca no está pagando ningún tipo de impuesto. Ya tienen 20 años, lo que están pudiendo es que se le prorrogue el plazo, cosa que nosotros entendemos de que no. Con relación, vi que el doctor Leonel Fernández, en un escrito publicado en el Sting Diario, hace una crítica a la entrega de los famosos bonos. Alrededor de 2.5 millones de bonos fueron entregados durante el proceso electoral, lo que cuando lo sumamos lo multiplicamos por... No, ya, escúchame que estoy en un grupo, es que lo están entregando. Sí, sí. Yo tengo bonos, y que los tengo para la aprobación, que caducan el 16 de este mes. Así que forman parte también de lo que fue el interés de cambiar la voluntad del pueblo dominicano para reelegirlo. Fueron una cantidad de dinero impreciable que se comenzaron en diciembre y que todavía se terminaron. Cuando se suman, cuando se suman, estamos hablando de 2.5 millones de bonos, que cuando usted lo multiplica estaríamos hablando de 3.750 millones de pesos, que se le dan de manera distribuida en 3.500 pesos a supuestamente madre y padre de niños y ese tipo de cosas. ¿No sería mejor invertir ese dinero en obras sociales que puedan impactar a todo el mundo? Porque yo no me beneficio de esos 1.500 pesos. No solamente eso, porque eso tenía un interés marcado, que era cambiar la voluntad de una gran parte del electorado, porque fue con esos fines. Eso igual que las pensiones, ahora te vamos a revisar las pensiones, mira qué bien. ¿Y por qué no las revisaron en el proceso electoral? Porque el objetivo era la cambiar la voluntad. Y por eso decimos realmente de que este paquete, y que fue realmente con los recursos, mira, bueno, ¿y dónde están los más de 30.000 millones de dólares que se cogieron en los cuatro años, o en los cuatro años que están por culminar? ¿Y dónde están los más de 12.000 millones de dólares que fueron cogidos internamente hasta del barco central? Y ahora, precisamente, esta situación es la que nos ha llevado a estar en esta situación de que hoy en día necesitamos de cada 100 pesos 24. Nosotros creemos de que en la medida de que se aumentan lo que son los programas de asistencia social, en la medida de que la población va adquiriendo mayores niveles de vida, en esa misma ha ido disminuyendo. Al contrario, mientras más se incrementa lo que son los programas sociales, es un indicador de la situación de precariedad que está viviendo el color dominicano. En la medida que nosotros trabajamos, porque exista una clase media que su sumatoria supere la cantidad de pobres y ricos, en esa misma medida la situación del país va a entrar en un proceso de mejoría de la grande mayoría. En Manuel, muchísimas gracias por estas orientaciones en torno a lo que se está viviendo en el país con la reforma fiscal. Hablamos un poquito del proceso electoral, pero vamos a en la próxima. En otra próxima. Habrá que reiterar, Carolina, de que la fuerza del pueblo está llamada a ser una oposición responsable que consiste en respetar, en defender aquellas iniciativas que vengan por parte del gobierno central que contribuya o que no golpeen a la grande mayoría y también vamos a oponernos a aquellas decisiones que ven el prejuicio de la grande población. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Emanuel Trinidad, economista. Estuvimos hablando con él sobre temas económicos que estamos viviendo en estos momentos en el país.